A Pumas se le siguen yendo sus jugadores. A Pumas se le siguen yendo sus jugadores. Por lo que el ex jugador de Cruz Azul se la ha pasado los últimos dos meses de su estancia en México buscando cupo en algún equipo de Sudamérica, lo cual estaría cerca de pasar. Pues reportes de medios argentinos dan por un hecho la llegada de El Gato al club San Lorenzo de Argentina, en los próximos días. Más noticias en MSN en Abuel responde a Caixina, explica cómo fue el pleito. Vídeo del mediotiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Mediotiempo de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo Mediotiempo Un cancelar 00235 Configuración Desactivado HDHQS De lo Nahuel Responde a Caixina Explica cómo fue el pleito Nahuel Responde a Caixina Explica cómo fue el pleito Mediotiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Mediotiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Mediotiempo 1-13 De Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Mediotiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.TV 053 Vamos por título Internacional Torres Milo Mediotiempo 1-38 Arribas Dejó ser conflictivo Pero no se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar En Liga 1010 Mediotiempo 1-47 Henry Martin Compara la América Con selección Mediotiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y la ovación Mediotiempo 1-20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin.TV 0-53 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Mediotiempo 2-47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1-3 Siguiente